Se están tomando las medidas, inmediatamente se le localizó por parte de Seguridad Pública. Yo hablé con la gente de Seguridad Pública, se le está contactando y se le está apoyando para localizar al ladrón. El comerciante que quiera que le podamos estar asesorando para prevenir el delito, con mucho gusto se puede acercar con nosotros. Una de las cosas que hemos estado haciendo hincapié es que las cámaras las conecten al C4, que eso nos va a ayudar, nos ayuda hasta a reaccionar de manera rápida. No es lo mismo que solamente tengan cámaras para ellos, porque en lo que nos pasa en la grabación y policía actúa, se pierden muchos minutos valiosos para poder reaccionar y poderlos encontrar. No es lo mismo que puedan reaccionar en 3-4 minutos, que los puedan estar viendo en el C4, a que pasen 15-20 minutos a que nos puedan mandar la grabación y poder estar actuando para saber por dónde se van. Entonces, lo primero es que se acerquen para poderles estar capacitando en temas de prevención, en temas de qué equipamiento se puede tener, cómo se pueden conectar a través de las cámaras, cómo aquel que quiera pueda tener algún botón de pánico para que puedan estar acudiendo rápido las autoridades y también para poderles estar dando números de las autoridades de la zona de Seguridad Pública que puedan estar reaccionando de manera más rápida.